Ya que la tenemos a ruta que arriba, ¿qué más hacer de confío? Vamos, vamos. Vamos, solo es la vida, el mejor de hoy. Mi viejo luz me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Mi viejo luz me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Mi viejo luz me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Mi viejo luz me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. Mi viejo luz me hizo recordar momentos de mi vida, mi primer amor. me voy tu viejo me hizo recordar momentos de mi vida mi primer amor mi primer amor solo en la vida que mejor me 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 gracias que quedas en el escenario